Consejos para mejorar la nutrición en proceso de recuperación de adicciones. Los siguientes consejos ayudarán a una recuperación saludable y duradera. Consuma comidas y refrigerios nutritivos. Realice una actividad física y descanse lo suficiente. Reducir la ingesta de cafeína y dejar de fumar en lo posible. Buscar ayuda de asesores o grupos de apoyo regularmente. Tomar suplementos de vitaminas y minerales. Consumir suficiente líquidos durante y entre comidas, ya que la deshidratación es frecuente en el proceso de recuperación por drogadicción. Evite las comidas ricas en calorías con poco valor nutritivo, como los dulces.